sensacional llega a mendoza los puentes de madison la gran historia de amor de todos los tiempos los puentes de madison con la estelar actuación de araceli gonzález y facundo arana 13 y 14 de abril teatro plaza venta anticipada en boletería del teatro o en mil tickets puntocom.ar es otra realización de grupo 3